Ya, no hay saludos de Kotaro, entonces Ricardo cambia su predicción a Jim Pryce. Cambia mi predicción automáticamente a Jim Pryce y no veo mis saludos de Kotaro. Kotaro, si estás escuchando esto, olvídate de que eres mi hijo. Desde ahora eres mi aborto. Olvídate, olvídate. Olvídate de que eres mi cría, de que eres mi becerro. Y que Axel está puleando. O sea, sería lo normal. ¿Ves? Slitter Blast, ya. Y pues recordar también que este Jaggernaut es muy efectivo contra el Blue Master, ¿no? Es uno de los pocos héroes que los puede matar. Mira, mira, viste Kotaro. Justo ahorita, hablando de eso, va a morir Sladin. Justo lo que te decía, ¿no? No había más. Creo que, sinceramente, esta línea no... Esta línea no la ha cenado el Llornero. Es muy favorable para Ossi, ¿no? Para Kotaro. Para Kotaro ahí con el nick de Draken. Por el Jaggernaut de Ossi. Con 12. Y ahora en medio, problemas para la Almirana. Para el invoker, perdón. Lo solió. Una muriendo. Lo solió la Almirana ahí al invoker. Súper bueno ahí lo de Chris Brown. Oplayando, de cierta manera, a Faker, ¿no? Sí, este invoker de Faker, ¿no? Que últimamente está perdiendo de... Tiene runa arcana, me parece Sladin, pero... Sin runa arcana creo que sí lo mataban, ¿no? Porque le cargó el clap de nuevo. Sí. Porque si no, si hubiera podido, este... Ahí, este... Kotaro... Hubiera podido cliquear, ¿no? Claro, pues, cliquearlo. La agresión con la runa arcana aprovechando la Sladin al máximo. Un poco de suerte también, ¿no? El Drunken Brawler que habla. Claro, creo que... Ajá. Creo que esta runa es la que le termina salvando un poco la línea, ¿no? Pero veamos ya que el Splinter Blast lentea demasiado y le termina alcanzando al pobre del Pugna. Que se guardó... Se guardó bien el Decre hasta el final. Y le puede costar esto a la lane a... A Kotaro, ¿ah? O sea, no lo va a matar, ¿ya? Pero... Son importantes garras de línea, pero también... Eh... Obligan a utilizar la Salve, ¿no? A Smash. Sí. Puede ser que muera. Ahí... Debió utilizar el Blade Fury, ¿no? Sí, ajá. Sí podía. Ajá. No... No coordinaron bien hasta... Podría decir que no coordinaron bien, ¿ah? Porque me parece que... Kotaro no estaba entrando en ese momento y cuando vio que ya le había caído el Splinter Blast, como que recién empezó a entrar, ¿no? Sí creo que fue un Miss Communication más... Este... Más que otra cosa ahí por el lado de la gente de... De Playmakers. Porque estaba súper sencillo el kill en el Pugna, ¿no? Sí. Porque si... Vamos a ver ahí... En la parte de arriba, la fisura por parte de Quintec, el Sunstrike. Vamos a ver si... Si no tenía el time, Valverna. Aún faltaban dos segundos excelente por parte de Faker. Este kill le va a ayudar a recuperarse. Muy importante que se lo haya llevado él. Chris Brown ahí con la runa de Double Damage. Bajando. Ya se dieron cuenta que Kotaro ya lo vio. Oye, fue así nomás. No estoy seguro, pero parece que lo va a terminar matando el Invoker. ¿Dónde se lo termina matando? Me parece Faker. Muy buena ahí la de Faker. Excelente. Vengándose un poco del kill ahí de hace un rato. Encima de Chris Brown. Y el siguiente en caer podría ser... Axel. A ver... Sí, me parece que... No tiene Colden Prey. Termina muriendo a manos de Smash. Y un par de errores en la línea. Podemos ver que al final de cuentas le termina declinando la línea para la gente de G.Pride. Es Singer que quiere correr. En la parte de... De abajo que muere Sladin a manos del Sunstrike del Invoker. Y en la parte de arriba sigue todo muy parejo, ¿no? El Airshaker. Tiene más Network que el boy. Le está ganando en Last Hit. Está en... Ahorita sí podría decir que ya lo han controlado. Que está prácticamente en coma. Le terminó denegando el mago Smash a Kotaro. Vamos a ver si termina muriendo en la parte del medio. Faker. Faker. Puede ser que muera. Si al final de cuentas 300 de oro. El Killing Spring se lo termina llevando Chris Brown. Que se... Ni siquiera está primero en Network. Todavía el Smoker aún tiene más Network que la Mirana. Esto me sorprende demasiado. Está atrapado. Me parece el... Este... El Winter, ¿no? No. No. Quiso tirar el Smoke Axel para esquivar el... El golpe. Pudo haber funcionado. Pero el Brewmaster estaba siguiéndolo por el costado. Y al final de cuentas no le pudo... No pudo esquivar el Hit con el Smoke. Y la Mirana. La Runa de... La Runa de Invisibilidad por parte de Sticker. Lo termina matando al pobre de Chris Brown en la parte de arriba. Y en la parte de abajo es Smash que también termina abusando del pobre de Axel. Y es un kill para cada uno. Solo que por parte de G.Pride muere de tu Mirana medio. Arctic Burn por parte de Axel para alentear un poco Sliding. Axel hay que... Falla el Splinter Blast. El Omni Slash por parte de Kotaro. Un poco apresurado podría decirte. O... No sé la verdad como llamarlo eso. De nuevo el Totem usado por... Pero Stinger estaba ahí al costado. Estaba baiteando por eso Kotaro me parece. Y ya llegó para matarlo Sliding. ¿Quién se termina llevando el kill? El kill se le lleva a Sliding. Al final de cuentas Smash que termina llevándose otro kill más. Y está imparable ya este pugna. Y tienen que retroceder. El Invoker que llega justo a tiempo para llevarse la racha de Smash. 500 de oro en la bolsa para Faker. Y esto podría ser el minicomba que estaba esperando la gente de Playmaker. Para volver a meterse en la partida de nuevo. La Cronósfera en la parte de arriba por parte de Berna. Para matar a este pobre Earth Shaker de Karateca. Creo que se moría. Pero prefieren asegurar al final de cuentas el kill encima del... ...del Torito. Pudo ganar una Teamfight. En la parte de arriba el Earth Shaker tepean. Nadie más va a tepear. Parece que Karateca va a morir dos veces. Podría ser... Va a morir dos veces Karateca. Ya. Súper raro. Creo que... Y por parte de Chris Lack, pero está solo en la línea de top. No creo que vaya a ser un kill. Sí. Termina siéndolo. Y el TOS ahí por parte de Stinger para salvar a... ¡Ah! ¡No! Dos kills con DD. Fue demasiado el daño de la parte de la mirada. ¡Puede ser que muera! Sí, ya muere. Doble kill ahí por parte de Chris Lack. La avalancha, ¿no? Comparada a la antigua. Estos mini stuns permitan... Claro. Aprovechando... Sobre todo esta Crono. Mira, mira. Puede ser ahí... Echo. ¡Ah! No va a morir, creo. ¡Mirad aquí! ¡El bot! ¡Que se salga apenas tú! Le cayó al final. Le cayó la puntita de la... De la albóndiga. Y ni siquiera llega a soltar la Crono por el tema de los mini stuns, ¿no? Es Cold Snap y después los stuns de la avalancha. Increíble. Es que no... Yo pienso que era... No, no. Acá se van a meter a salvarlo, ¿no? Y puso un chill. No, vamos a ir de nuevo. Lo encuentran también al Airshaker. La flecha... Le cayó la flecha. No, no, no. Ya había tirado flecha, ¿no? No le cayó la flecha. Simplemente lo... Lo buleó. Y lo volvió a estandear ahí. Muy bueno el micromanejo por parte de Sliding. Sí. La chela... Muere Karateca. Y ahora muere Pantera. Murió Pantera. Ahora son tres seres caídos por parte de Playmaker. Chris Brown, como dijimos, está aprovechando bastante la ventaja que ha sacado con la Mirana. La Mirana que no es un héroe que escala muy bien al inicio. Sí. Excepto que saque esta ventaja que es sumamente relevante. Y depende mucho de esto, ¿no? Claro. Y ahora está... Uy, va a morir el Invoker en realidad. Parece que es muy difícil. Vamos a ir. Newell Sun 3 por parte del Invoker. No impacta en nadie que es Sliding ahí que quiere comprometer la tifa. El Call de Embrace excelente por parte de Axel. Pero vamos a ver si es Smash. El Arrow de Chris Brown. Llega de no sé dónde. De abajo del mapa. De nuevo. El asesino. Mazó cruzando el Chain como si fuera un Stunt de la Benchful para un solo héroe. Pero al final de cuentas termina muriendo. Sabe que es más que suficiente para matar al pobre Stinger. El dragón que no quiere bajar del tornado. Al fin. El Berna que se lleva este kill encima del pobrecito de Axel. Cuánto daño hace este nuevo Boyz, lo decíamos, ¿no? Sí. Cuestionábamos el hecho de si Berna iba a poder utilizar el Boyz bien o no. Pero al ser un buen inicio de G Pride. Pues el Boyz no está tan comprometido a hacer cronos decisivas ni nada, ¿no? Claro. Simplemente tiene que hacer un juego normal. Básico, decente, lo normal, ¿no? No hacer ni jugadas impresionantes ni hacer throws. Sí. Para que simplemente... Uno. Mono. Cualquiera de esas cosas pues los usa bastante bien. Ajá. Ahí sí te hace diferencia. No hay Chris Brown también que está jugando bastante bien en la parte de medio con sus servos. Entonces, creo que sí. Terminan haciendo bastante diferencia. Vemos de nuevo el primer del espíritu de parte de Sliding. El Golden Breast que va a terminar condenando al pobre del Airshaker de Karateka. Termina muriendo. Se paga instantáneamente. Instant... Ahí va. Y de nuevo la Crono encima de este... De este pobre Tiny pero va a terminar muriendo. Un pequeño troco por parte de Verna me parece ahí. El Omni Slash encima de la Mirana. La va a terminar persiguiendo. Limpi. Está ahí el Sentry. El Sentry está ahí. Tienen que terminar retrocediendo. Al final de cuentas Karateka aún tiene el Echo Slam. No pueden quedarse. Es Singer de nuevo con el Toss ahí para comprometer Smash. Smash que es demasiado de ir. Solo tiene un Dagon y un Ederland. Pueden morir acá. Aún tiene el Echo. Están esperando. Está esperando el Echo me parece Karateka. Está esperando el Echo. Ese es el momento. Ese es en el que saltas en el Fog y pa. No. Bueno, muere Smash simplemente. Muere Smash. Dos seres caídos. 500 de oro en la bolsa para Karateka. Recupere el oro de su buyback. Chicos de Playmakers están en el línea de top. Probablemente se les va a revelar ahí. Ven al Juggernaut. Hay que tener cuidado aquí. El Chain ya no cancela. No, boy. ¿Por qué estaba...? Se mazocó. ¿Por qué estaba hasta...? Se mazocó. Se mazocó. Se mazocó. Se mazocó. Se mazocó. Se mazocó está burlando. No respeta a su oponente ese tío. Es que asco. Esto es el Shaker que quiere llegar como sea. Me parece que están yendo a responder a este Roshan. Pero no van a llegar a tiempo. Ojalá pueden matar por lo menos a la pobre de la Lich. Ya suelta el Chain. Ah, no. Verdad que ya lo usaste. Y termina muriendo el pobre de mazocó. Un poco de espacio creado para asegurar el Roshan para su equipo. La verdad. Ahí. Decre. Dago. Tres cuartos de vida al pobre del Invoker. Tiene detección. El Daz por parte de Sladin. Ya lo vieron. No. El Blink ahí por parte de Faker. Va a terminar salvándolo. Su TP está en diez segundos. No lo quieren perseguir. No creo que el Winter no tenga vaivac. Sí. Activa el... El Vaivac. Justo el Vaivac. Hay el Winter. Vamos a ver de nuevo la iniciación encima de Karateka por parte de Smash y de Sladin. Lo terminan desapareciendo. No tiene Vaivac, es el Shaker. Creo que se termina condenando ya la partida. Sí, sí. Sin el Shaker va a ser muy complicado. Sí, sin el Shaker no va. Aunque quién sabe, mano. Quién sabe lo que puede pasar en esta vida. Soundstrike por parte del Invoker. Todos se terminan bajando ahí al Void. No tiene Crono. Tiene que escapar. Trolls. Como sea, Trolls. Trolls. Trolls are real. Utilizaste la BKB sin motivo y ahora vas a morir. Eh, eh, eh. Utilizaste la BKB sin motivo y ahora vas a morir. Uh, está Wintercruz para asegurar. Ya Stingery tiene la avalancha vueltos, me imagino. No, lo va a esperar cuando salte. Lo va a esperar. No, se quiere voltearlo. ¿Se lo baja? No. Habiendo Colden Bray se quiere voltear el Void. Sí. Pero al final no termina lográndolo. Es una hazaña un poco difícil de lograr ahí. Y ahora acá, mira. Vamos a ver de nuevo a la... No tiene Vaivac. No tiene Vaivac. Este Shaker me parece. No tiene Vaivac. No, sí se ha pagado. No tiene Vaivac. Cotaro de nuevo contra tres. Cotaro contra el mundo una vez más. Entran con Nimbia y todo. Esta Miranda está muy, muy farmeada. Sí. Tiene Dedalus encima. Dedalus. Es demasiado el daño. Ya se bajaron las torres. Lo malo es que si caen esas torres sí estaría muy difícil. A Miranda le cayó la flecha encima al pobre del Invoker. Te va a terminar muriendo. El Colden Brace no tiene Cronosfera. ¿Qué tal? Nuevamente el Void que comete otro Blooper. No puede ser. Murió el Void, ah. Termina. Se pagó el Panda. Se pueden pagar el Void, creo, y ir medio. Se va a pagar el Void. ¿Va a morir Cotaro? Murió Cotaro. No tiene Vaivac, ¿no? Jijia. La importancia, ¿no? De no tener solamente un Main Core. Simplemente de que...